Hola amigos de Queremos WWE, ¿qué tal están? Estamos en vivo y en directo para estar muy pronto junto al maestro, el ex comentarista que ya estuvo acá en nuestro canal hace un tiempo, un mes atrás, dos meses atrás, en la cual estábamos anticipando lo que era Full Destruction, que fue un eventazo, y hoy estamos aquí para patricionar lo que es Misterio Manía. Estamos con Miguel de Planeta Wrestling, que acaba de entrar a la sintonía. Miguel, ¿estás? Miguel, 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 vale, al parecer tiene problemas Miguel para escucharme, y me escucho doble. Bueno, Óscar, estamos solucionando aquí unos... Vale, vale, un segundo. Estamos solucionando aquí los problemas técnicos para poder estar con Hugo ahora, ¿vale? Estamos en directo ya, ¿verdad? Estamos en vivo y en directo, Miguel. Vale, vale, pues que la gente vaya dando like, que ahora venimos. ¿Estoy leyendo? Bueno, casi 200 personas viendo, muchísimas gracias, estamos al aire ya. Manda saludos, saludos, Gabro Extreme, Y2J Gamer, Gabo Trobar, Betis RC24Legend, etc. La jefa del Carlos, vean. Mátenas, Matías. Ah, les quería decir que voy a estar en YouNow. Para todos los que no me han seguido en YouNow pueden ver en mi canal un video donde dejo la cuenta abajo. Y siempre subo un video cuando aviso que estoy en YouNow. Voy a estar yo con el Carlos madrugando, porque son noches de verano acá en Chile, entonces tenemos tiempo y no tenemos que entrar temprano. Así que vamos a estar madrugando, una de la mañana en Chile, dos de la noche en Chile. Por esa hora estaremos en vivo y en directo de YouNow, hablando pura mierda, hablando de WLB, hablando de todo un poco. Y nada, y Carlos se va a crear su vuelta en YouNow porque él es muy pajero y flojo, así que va a estar feliz de que hay una aplicación fácil de usar para él, para que también lo sigan. Creo que se llama Queremos Carlos en YouNow para que lo busquen después. No lo sé. Ese es el tema, que vamos a estar después en vivo. Creo que demasiado atrasado el en vivo. A ver, vamos a... 600 personas viendo ya. Vale, perfecto. Casi 700 personas. Oscar vive solo. Se podría decir que momentáneamente vivo solo. Momentáneamente. Por ahora. En las vacaciones sí. Sí, en las vacaciones vivo solo, porque me fui a vacacionar solo. ¿Estoy en Estados Unidos? No, mentira. Mentira, o sea, estoy solo, sí. Haz las previas de nuevo con Luis Siete Radio y el Big Guy. Sí, con esos chicos hace tiempo no hacemos previas, pero lamentablemente no lo organizamos. Ahora tengo mucho tiempo, pero justo Luis Siete no tiene tiempo. Big Guy, no sé, y Radio no he hablado mucho con él. Así que eso es lo lamentable. Salúdame, salúdame, salúdame. No puedo pasar el video saludando a todos. Se escucha tu voz más adelantada. Sí, eso es. La voz más atrasada. Te dolió mucho, pero mucho el despido de la WWE. Llegó Hugo Sabinovich, chicos. Sí, vale, pues ya. Ya llegó. Ya no vamos a buscar el video. Hablamos por el otro medio. Vuelvo aquí. Como pueden ver, está Hugo Sabinovich intentando comunicarse. Estamos ya listos. Apangan a Oscar, ¿cómo estamos? Hola, Hugo. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Aquí trabajando fuerte con los eventos. A la misma vez que estaba terminando por poquito, tenía llamada de Huracán Helms. Tenía uno en otra línea, tenía un promotor. Entonces tenía a Miguel, a Diana para ver cómo nos conectamos contigo. Y la señal no salía. Ya tú sabes, son los... Los problemas de siempre. Exacto, pero aquí estamos en el nombre de Jesús. Y qué bueno que nos comunicamos de nuevo. Contentísimos con lo que está pasando. Lo de Resident Superstar en muy poco tiempo ha logrado dejar huellas. Y como ya te has enterado, pues estamos siendo respaldados por la empresa AAA. Y estamos en negociaciones con la empresa de Brasil. Brasil, ahora mismo está hablando con un promotor para negociar una cartelera en el mismo barrio donde está Dolby Dolby, acá en Conérico. Para que tú veas más o menos. Así que voy a estar haciendo negocios cerca de la Dolby Dolby con una cartelera de Resident Superstar. Así que estamos abriendo puertas para Europa, para otros sitios, con un espectáculo de primera. Y queremos agradecer a tu país, a Chile, por ser el país anfitrión que nos ha abierto puertas para abrir alas. Exactamente, Hugo. Y gracias de parte de Chile a ti por traer este show. Que mucha gente te lo agradece de todo corazón porque eres la voz de nuestra niñez en la lucha libre. Y qué mejor que tener a alguien como tú como productor de este gran evento. Y Hugo, quería partir de lleno en lo que es Misterio Manía que va a estar en Chile el 17 de abril, si no me equivoco, en la fecha indicada. En la cual cae de día domingo de acá de Chile en el Teatro Copolicán. Bueno, primero que nada te iba a preguntar, cuéntanos un poco de la cartelera para la gente que no sepa, de las estrellas que van a estar, el precio de las entradas, todo lo necesario que saber para disfrutar de Misterio Manía. Hugo, creo que no se está escuchando, creo que no se está escuchando. Miguel, puede decirle por chat, si que lo tienes. Sí, pero no sé lo que está pasando entonces porque hasta ahora se oía bien. El audio. El audio. No está muteado. No está muteado. No está muteado. Así que a lo mejor hay algún problema en alguna conexión del micro o algo por el estilo. A ver si nos puede ayudar. A ver si nos puede ayudar. Nos puede ayudar Diana que es la que nos saca de estas situaciones siempre. Sí, siempre. El audio del problema. Solamente se puede llevar algún botón seguramente. Nos iba a contar justamente Hugo lo que iba a pasar acá en Misterio Manía. Lamentablemente no podemos escuchar a Hugo. Cuando se hable de su situación del audio le preguntaremos de nuevo para que nos cuente todos los detalles. De este gran show que podría llegar a otros países de Sudamérica. Vamos a preguntarle qué posibilidad hay de eso. Qué posibilidad tiene de llegar a Argentina, Perú, Venezuela, Paraguay, Uruguay, República Dominicana. Todos los países que están interesados en que este show se haga en sus países. Porque tienen gente como Matt Hardy, gente como Carlito. Gente con mucho potencial que estuvo en la OLEOLB. Y la verdad es que esté en tu país. Es una sensación increíble que yo la viví cuando fui a Full Destruction en diciembre. Y hay que repetirla y se va a repetir en Misterio Manía. Tiene ese nombre porque hay ahí Remisterio. Va a estar John Morrison. Va a estar incontables nombres que sin dudas están imperdibles. Pronto vamos a recuperar la conexión con Hugo Sabinovich. Sí, estamos trabajando para recuperar la conexión. Hugo, te escribo por Facebook que te salgas de la llamada, que cierres la conexión. Y que vuelvas a pinchar en el link a ver si puede ser algún problema de Google. Estábamos ahora más de mil personas aquí pendientes del directo. Tenemos más de 450 personas que han dicho que les gusta esto. Y todavía no hemos empezado. Antes de empezar todo esto. Es increíble el apoyo que la gente de Chile está dando a Hugo Sabinovich, a Misterio Manía, a la Tangana Tour. Y a todo lo relacionado con este deporte, espectáculo en tu país, en Chile. Exacto. Quería ir leyendo un poco los comentarios de la gente por mientras hacerlo participar un poco de esto. Porque tal como es posible que esté Hugo con nosotros, vamos a ser lo más posible hablando con ustedes. Mientras regresa Hugo. Hola, 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 perfecto. Volvió, volvió. Continuamos con lo que te iba preguntando de que nos contaras el rostro de Misterio Manía, los luchadores, etcétera, las estrellas. Todo lo que hay que saber. Sí, mira, es una alegría tan grande poder darnos el lujo de decir que fuera de Dolly Dolly, ninguna otra empresa se puede dar el lujo de llevar este tipo de espectáculo porque yo hago no un evento solamente en vivo, sino que hago un evento como si fuera pay-per-view con historias, con sorpresas, elaborando siempre lo que se llama algo interactivo con el público. Desde el meet and greet hasta el efecto sorpresa del espectáculo, la guerra del bien y el mal. Y si Full Destruction fue buenísimo, ahora comenzamos con Rey Misterio. Le damos estrellas de lucha underground como Pentagón Junior, como Ibelis. Y obviamente, aunque no puedo decir el nombre de él, pero el Mesías tiene mucho que ver con la parte también de lucha underground. Va como el Mesías, pero en esa misma cartelera donde está Rey Misterio está Matt Hardy, y Carlito regresa a retar a Alex Hero por el Campeonato Indiscutible de Chile, que es la primera vez en la historia de tu país que un campeonato no le pertenece a una empresa, de hecho no nos pertenece a nosotros, ni Hugo tiene control del campeonato, ni los promotores de Resident Superstar. Fue al estilo de la antigua NWA, donde un grupo de empresas son las que controlan el campeonato. Mi trabajo es solamente proyectar la imagen del campeón y hacer lucir muy bien el campeón y al campeonato. Entonces tengo la fortuna de que Carlito va a ser el querrete al campeón de Chile, y en la misma cartelera tenemos a los campeones mundiales en parejas de TNA y de Wrestling Superstar, a The Wolves que regresan. Y estamos viendo si continuamos lo que comenzó, la batalla de parejas de Chile, de Perú y de Ecuador y Panamá, que gustó muchísimo esa lucha con The Wolves y Megastar, Panamá, Jack Daniels, los Supernatural, Hellspawn y Gladiator Angel y los peruanos Kaiser y Chaos. La gente quiere ver la continuidad y posiblemente vamos a lograr hacer la segunda parte de esta lucha, para que sea la cacería de los lobos, se llamaría Saga, The Hunting of the Wolves. Entonces hacer algo bien bonito, una buena historia. Y a la misma vez quiero coronar a la primera campeona mundial de nuestra lucha de Wrestling Superstar, poner a la ex campeona mundial de Santana Garrett a enfrentarse a Ibelis. Yo creo que tengo dos dignas representantes de buena lucha, que han ganado tantos campeonatos individuales, que han luchado en Japón, en diferentes partes del mundo, para que una de las dos nos represente como la campeona de Wrestling Superstar. Entonces también tenemos a Jory Mundo, que en este momento es la estrella grande de lucha underground. Underground, entonces tenemos a MVP también en la cartelera y le sigue sumando más gladiadores como el León Apolo, que va a defender el campeonato mundial en la Tangana Wrestling Tour, pero para ahora en Misterio Manía sigue la riña que tuvo con Apocalipsis. Así que la riña sigue, la historia se desarrolló. Él sacó en camilla, sacó en mal estado Apocalipsis, ahora viene la lucha de riña. Así que tenemos esas historias y estamos contentos porque de arriba abajo, donde quiera que tú ves la cartelera, hay super luchadores. Debuta un luchador ecuatoriano con la máscara que yo llevé cuando es joven, como la pantera ecuatoriana, estamos en la parte del diseño de la máscara. También debuta un luchador que tuvo tryout, jovencito, alto, con una musculatura tremenda. Debuta como Muscle Forza, se está trabajando en el diseño de la máscara y tiene tryout con WWE. El único problema que tiene es que no habla inglés, un físico privilegiado, por eso se llama Muscle Forza y es como una reencarnación latina del Ultimate Warrior. Así que es lo que voy a revivir, ese animal salvaje que entraba a la arena y entraba como un loco. Con una energía impresionante. Exacto, esa energía es la que quiero para Muscle Forza. Así que, si tú ves, tenemos el debut de Muscle Forza, tenemos el debut de lo que es la pantera ecuatoriana, entonces también en la cartera va a estar Jimmy Bambam, va a estar el Ratner, el vikingo, que son personajes nuevos, posiblemente debute un luchador que está debutando ahora en Atangana Wrestling Tour, el sábado 20 en el Estadio Soco de Antofagasta y el 21 en Santiago, en la cúpula, va a ser un personaje de minero y se va a llamar Sangre Chilena. Así que seguimos con la evolución de la lucha libre y levantando talentos. Pablo Márquez va a estar en tu país desde la Atangana Wrestling Tour dando seminario en Santiago, no solamente para nuestra empresa, sino para cualquier luchador de cualquier otra empresa. Lo de nosotros no es ser único, lo de nosotros es trabajar en conjunto y estamos bien contentos porque lo que marca a Misteriomanía es la oportunidad de que la gente vea una misma cartelera. Claro, tú puedas tener a un Rey Misterio, a un Carlito, a un Johnny Mundo, a un Matt Hardy en el mismo lugar y que sean parte del meet and greet y que tú puedas decir, wow, las mismas estrellas de lucha en el round, las mismas estrellas que estaban en WWE, el campeón mundial de TNA, Matt Hardy, que ustedes saben que antes de que TNA lo presentara con la esposa, a Jay y su bebé, ya nosotros lo habíamos hecho en Full Disruption. Así que ella subió al ring con él, era como un preámbulo a lo que iría a pasar luego en TNA. Así que estamos bien contentos porque la cartelera de Misteriomanía es una cartelera contostísima, es de lujo y claro, vamos a mejorar también la parte de lo que es el meet and greet. Voy a evolucionarlo también en el sentido de que mientras la gente vaya pasando, voy a estar yo con algunos luchadores cruzando ese camino de la fila, cosa que sea más interactivo y como yo siempre le digo a la gente, las sugerencias son buenas, pero es el único lugar donde un meet and greet no te dan uno, dos ni tres luchadores, sino que aunque sea un poquito más rápido, pero tienes la oportunidad de ver a las luchadoras, a los luchadores y que esté ahí mismo un Carlito, un MVP, un Rey Misterio, un Gianni Mundo, todos estos luchadores, los Wolves, es algo que aún en los meet and greet que hacíamos en Dolores de la I, era solamente seleccionado, dos o tres y ya. Y aquí te damos la oportunidad de que tengas algo... Y con todos. ...mucho más grande y vamos a seguir mejorando y yo quiero esta vez llenar el lugar, meter 6.000 personas, la vez pasada metimos el máximo que fue 5.000, esta vez se están haciendo cambios las estructuras, va a haber evolución, la entrada de Supernatural va a seguir creciendo, los personajes, las historias, las sorpresas, y como siempre, Misterio Manía, dentro de Misterio Manía, el público va a ser los primeros que se van a enterar de cuándo será el próximo gran evento, como lo hicimos en Full Destruction. Así que conlleva... ...y que no se me olvide un personaje que le tengo mucha fe también, el personaje del rudo, del exótico, el más bello de todos, Jesse Lover, yo creo que Jesse Lover, más que en el ring, con su pinte, con el micrófono, le echa ganas, yo no sé si tú recuerdas, Oscar, que cuando salió solamente con el micrófono, largó en grande sin tener que estar luchando, Jesse Lover, creo que se le puede sacar partido a eso, con los personajes nuevos que tenemos, así que yo creo que hay muchas cosas, hay muchos nuevos ingredientes, que van a darle más pinta, más espectáculo al evento, y tenemos sorpresas, tenemos muchas cosas bonitas que van a estar sucediendo, así que Misterio Manía es un evento que el fanático no puede perderse, ya nos han dicho gente que viene de otros países para estar en ese evento, porque es la oportunidad de tú estar, o sea, la capacidad es para 6 mil personas máximo, pero el Teatro Caupolicán, no importa donde tú estés, es como que estás íntimo en el área, y afuera pues usualmente son estadios de 20 mil personas, algo que es como que estás lejos de la acción, aquí estás, ahí encima, cerca, así que yo creo que va a ser una oportunidad muy pero muy buena, de hacer cosas grandes, y es lo que yo quiero, y como te digo, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir creciendo, sigo con los promotores de Resident Superstar, invirtiendo en talento, por eso te digo que quiero ver si debuta en Santiago, lo pienso hacer debutar en la Tanga de la Tour, que es ahora el 20 y el 21 de febrero, Antofagasta, el Estadio Soccero el 20, y el 21 en la cúpula de Santiago, Parque O'Higgins, creo que se llama el área, de la cúpula, quiero que debute también, este luchador, que con la imagen de Minero, y con ese nombre de sangre chilena, yo creo que puedo crear, en él, claro, necesito la ayuda de un Pablo Márquez, para que lo entrene, y que ponga de su parte también, pero yo creo que, el sentimiento de tu tierra, a nivel internacional, la historia que hubo con los mineros de tu país, yo creo que si sabemos hacer las cosas, yo creo que podemos utilizar, este personaje como un punto de encuentro, de lo que es un país de Chile, que se niega a ser uno del montón, y que siempre está buscando, cómo mejorar en todas las áreas, entonces, yo quiero poner un granito de arena en esto, y utilizar la lucha, como algo patriótico de tu país, porque creo, creo mucho, en que, hay tantas malas noticias, que hace falta que la gente vaya, a un lugar donde, a un extranjero como yo, le lleve algo bueno de tu país, y diga, wow, mira, Hugo es productor, pero nos tiene respeto, nos tiene cariño, y quiere seguir subiendo la imagen de nuestra gente, así que por eso es que también quiero, que el personaje de Sangre Chilena, el minero, debute en Misterio Manía. Hugo, sí, Miguel. Vamos a decirle a la gente, que nos está viendo, cómo conseguir esas entradas, para Misterio Manía, y para los dos shows, de la Tangana Tour, que se van a hacer en Santiago de Chile, y en la otra localización, de Anto, ¿cómo se dice Oscar? Antofagasta, créeme que ese nombre, ese nombre me da como, como que me agarra la garganta, porque Antofagasta, yo no sé, ¿dónde salió ese nombre? Yo no lo veo tampoco, eso que se llama. Es como un trabalengua, alguien dijo, tú sabes, vamos a crearle un nombre a este lugar, para que la gente tenga problemas, en decirlo. Mira, Antofagasta, comienza la Tangana Wrestling Tour, y mira que lindo, porque logré firmar, ah, se me había olvidado, que en el Misterio Manía, le añadimos al Superman negro, Bobby Lashley, Bobby Lashley también, Bobby Lashley también va a estar en Misterio Manía, así que, o sea, la lista de luchadores, es inmensa, entonces, para la Tangana Wrestling Tour, comienza sábado 20, en el Estadio Soccer, de Antofagasta, y el domingo 21, a las 5 de la tarde, en la cúpula, de Santiago de Chile, en el Parque O'Higgins, está la Tangana Wrestling Tour, luchadores como el Superman negro, mira, cuando tú tienes este tipo de luchador, así, el Superman negro, o sea, estamos hablando de luchadores que son, son difíciles de contratar, no solamente la parte económica, sino es como tú buscar, contratarlos para esa fecha, así que, Bobby Lashley, campeón de lucha de ejército de Estados Unidos, campeón dentro de la empresa, un arte marcialista, o sea, este es un monstruo gladiador, yo siempre lo he llamado el Superman negro, Bobby Lashley comienza en el Atangana Wrestling Tour, Estadio Soccer, el sábado 20, 8 de la noche, los boletos allá están a la venta, en la misma boletería del Estadio Soccer, también está en la radio Estudio 95, pero tiene más información, el Wrestling Tour está en la página, y para el Atangana Wrestling Show, el domingo 21, 5 de la tarde, en la cúpula de Santiago, los boletos están a la venta, en un lugar donde firmamos autógrafos nosotros, que es en Breaking Point. Sí, el local de Breaking Point, ubicado en la Galería Eurocentro, en Santiago de Chile, por si la gente quiere ir, que vaya allí, y allí puede comprar las entradas. Para las entradas, y para Misterio Manía, por supuesto, a través de Ticketek.cl, ustedes saben, donde están todas las localidades de Ticketek.cl, y los boletos están vendiendo como pan caliente, queremos que todo el público de Santiago, de Área y Adjacente, patrocinen el Atangana Wrestling Tour, la capacidad solamente es para mil personas, no esperen a último momento, ustedes saben que los que asistieron, a lo que fue Full Distraction, dejaron para último momento, y ya hubo un momento en que ya, no se pudo dejar entrar más gente, y llegamos a la, esperábamos poder meter cuatro mil, y se metieron cinco mil, y no se podía meter más, porque en ese día, no se habían hecho los arreglos, para que el sitio estuviera arreglado, para meter más de cinco mil, así que no lo dejes para último momento, cuando la gente se dé cuenta, que va a estar Bobby Lashley, que va a estar Rey Mysterio, Matt Hardy, que van a estar las divas, miren, en una sola cartera, los campeones mundiales de TNA, el campeón mundial de TNA, el Mesías Ricky Banderas también, todo en una sola función, esto es increíble, no se lo pueden perder. Exactamente Hugo, te iba a preguntar algo que, toda la gente quiere saber, bueno, yo creo que al final te voy a hacer una pregunta, de actualidad, que va a ser lo de Daniel Bryan, que va a ser después de que terminemos con, con Misterio Manía, te quería preguntar, como tú tienes contacto con esta super estrella, que van a tu show, ¿qué le parecieron a ellos el show, que fue Full Distraction? ¿Te dijeron algo de nuestro país, del público, ¿qué les pareció? Mira, contentísimo, los luchadores, les gustó el trato de la gente, el chileno es muy entusiasta, el luchador se alimenta de la energía de los fanáticos, y se pudieron encontrar con un público, que estaba deseoso, de disfrutar de buena lucha, y entonces, la experiencia, mira, la gigante Andrea, estaba casi llorando, dice, mira, acabo de llegar de Japón, acabo de venir a hacer un pay per view, y la verdad es que la afición de aquí, nos trató tan bien, Santana Garrett, dijo lo mismo, MVP, me lo dijo él, y también me lo dijo su agente, me dice, Hugo, cualquier fecha que tú quieras, tienes aquí las puertas abiertas con MVP, Matt Hardy, su propia esposa, me dijo lo mismo de Matt Hardy, nos gustó, claro, nosotros tratamos muy bien a los luchadores, pero cada uno de ellos, The Wolves, mira, The Wolves querían venir, para la Tango de Resident Evil, mira, tengo limitado mi presupuesto, porque, recuérdate, que es la garantía del luchador, más también hay que, el pasaje interno también, hacia Antropogastra también, y a todas esas cosas, entonces, pero, los muchachos querían venir, querían venir los muchachos, te digo, muy, oye, creo que no mencioné también, a Robby E., que va a estar de regreso también, para, Robby E., que tuvo mucho, mucho éxito con el público, y le gritaba como loco, que gustó muchísimo, así que, como te digo, estoy contento, porque Carlitos, Caribbean Cool, fue el primero que me dijo, Hugo, los camerinos estaban contentos, todos, los luchadores chilenos, que participaron, en la batalla, para coronar al primer campeón, indiscutible de tu país, tuvieron una experiencia bonita, con los luchadores extranjeros, yo creo que entre el seminario, y la experiencia de participar, o sea, no es lo mismo que tú luches, ante 300 personas, o ante 800 personas, a que tú estés en un lugar, donde, bueno, ustedes que ya me conocen más acerca, saben que, yo en esto no juego, que para mí, un evento, es un evento, y yo soy profesional, y me gusta que las cosas corran, exactas, y soy muy exigente, porque eso se trata de lo que yo hago, pero los luchadores, se sintieron muy bien, desde los luchadores nacionales, hasta los extranjeros, y luego, los promotores de Resident Super, se habían alquilado, un restaurante, para, preparar un, ¿cómo le llaman ustedes?, un asado, un asado, la rubia, la rubia gritó desde allá, un asado, al estilo chileno, y entonces, todos, todos los luchadores, solamente estaba abierto, para los luchadores, y sus esposas, fue algo bien lindo, donde se nos trató, wow, o sea, te digo, nosotros, como producción, como productores, nos sentimos contentos, de que hemos hecho algo bien, y ahora mismo, me estaba escribiendo, cuando estaba haciendo el programa, de por poquito, me estaba escribiendo, Hurricane, quería ver cómo hacer, porque yo, o sea, quería volver, pero tengo que hablar con él, porque tengo que explicarle, que no solamente es Santiago, hay que tomar otro vuelo, para Antofagasta, luego montarse en un avión, y regresar al otro día temprano, para estar en Santiago, así que, pero con eso, te quiero decir, la buena impresión, que dejó, tu país, en los luchadores, en sus esposas, en la rubia, mi esposa, mi esposa, vuelve para Misterio Manía, no va ahora para la Tangana, Resident 2, porque es una locura, es publicidad, dos días en Santiago, arranco a darle publicidad, al show, allá en Antofagasta, luego, mientras esté allá, doy, sí, voy a hacer promoción, y también, además, que la empresa, LCW, me dio el permiso, Apolo, va a estar defendiendo, el campeonato mundial, en Antofagasta, y también en Santiago, el campeonato mundial, LCW, entonces, también, una de las estrellas grandes, de Canadá, de LCW, el enmascarado, Fantastic, también, se añadió, a la cartelera, de la Tangana Wrestling Tour, así que, en una misma cartelera, van a ver la defensa, también creo, sí, van a ver, una defensa, de un campeonato mundial, otro luchador extranjero, el canadiense, Fantastic, y como te dije, Bobby Lashley, en la cartelera, Hurricane Helms, la leyenda, la dinastía de los guerreros, Chavo Guerrero, Scully Tuhari, el maestro del ring, Pablo Márquez, y los luchadores nacionales, que están triunfando, en nuestra empresa, Alex Hero, es su primera lucha oficial, en la empresa, con el nuevo nombre, de Alex Hero, estará en la cartelera, y los Supernatural, mira, Hellspawn, y el tremendo, Gladiator Angel, y como te dije, los personajes nuevos, de Jimmy Van Van, también de, el vikingo, Ragnar, y el minero, sangre chilena, y el más bello de todos, Jesse Lover, así que, seguimos creciendo, seguimos trabajando fuerte, porque creemos, que cuando se hace las cosas, con excelencia, el público respalda. Exactamente, y así ha respaldado, el último show, que ha sido, bueno, el último show, que ha sido exitoso, y sin duda, creo que Misterio Manía, va a ser aún más. Hugo, lo último que te quería preguntar, respecto a Misterio Manía, es lo que me han preguntado, por mucho, mucho, muchas personas, ya que mi canal, llega a toda Sudamérica, y España, y también, te han preguntado a ti, estoy seguro, mira, la pregunta es la siguiente, ¿dónde crees tú, como productor, que puede llegar, tu show, que toda la gente lo quiere tener, especialmente en Argentina, lo piden muchísimo, Perú, a través de Sudamérica en general? Perú, ya estamos en contacto, lo que estamos es buscando, cerrar el negocio, todavía no tenemos exclusiva, aunque mandamos copia del contrato, a una productora, pero todavía no hemos firmado, Perú está en la lista, Nicaragua está próximo, de Argentina, nos escriben mucho, les hemos dicho, que corran la voz, en las páginas sociales, que quieren ver lucha, Resident Superstar, que quieren ver un Misterio Manía allá, yo creo que el poder del pueblo, es el que cuenta, y yo creo que es lo que mueve, cuando un público quiere ver un producto, los productores dicen, allá tenemos que ir, y es más fácil vender un show, cuando la gente lo quiere ver, así que tenemos esas negociaciones, también, hoy lo dije, y ahora lo repito, comenzamos negociaciones, con la empresa de lucha libre de Brasil, con la Brasil Wrestling Federation, comenzamos las negociaciones, para llevar lucha libre, en conjunto con ellos, estamos hablando con Europa también, ya la semana pasada, la semana pasada, salió en inglés y español, los dos promos, en inglés y español, hablando de que estamos listos, para presentar un espectáculo global, con los mejores luchadores del mundo, y gracias a Dios, tenemos muy buenas conexiones, como repito, estoy conectado, y respaldado, por la empresa AAA, de hecho, estoy en producción con AAA, hoy he estado en producción, con ellos, en unas asignaciones, que tengo con ellos, mañana estoy, todo el día, trabajando con producción, de AAA, así que, eso nos abre, nos abre puertas, tengo al director grande, de Lucha Underground, Eric Van Wagen, yo le escribo, y este es el hombre, que dirige también, el programa Celebrity Aprendes, y otras producciones grandes de Hollywood, no lo digo para que, wow, mira a Hugo, pero yo le escribo, y ese hombre, que es un millonario, me escribe al ratito, otra de la gente influyente, de la Lucha Libre, Dorian Roldán, que es uno de los dueños de AAA, estamos en comunicación, yo soy una persona, que estoy muy, pero muy ligado a AAA, y esto me da la oportunidad, de tener gente, con poder en la Lucha Libre, que me ayuden, en estas producciones grandes, porque, yo no quiero ir, a un lugar, para presentar otra cartelera, yo quiero ir a un país, para presentar un espectáculo, una experiencia, o sea que, que cada cartelera sea única, seguro, seguro, y esa es la misión mía, es levantar luchadores, levantar empresarios, poner la lucha fuerte, muchos decían, cuando yo estaba en WWE, no, el mercado hispano, es de tercer mundo, nunca se va a hacer nada, y yo les mostré a todos, que estaban equivocados, casi 50 millones, de latinos, en Estados Unidos, y en los tiempos, que estaban, otras plazas flojas, fue México, y fue giras, a países latinos, lo que ayudó, a resolver problemas, económicos gigantes, de WWE, y entonces, ahora, pues tengo la oportunidad, con Wrestling Superstoy, con AAA, AAA, y lucha underground, de poder hacer, estos eventos, que si tú los pones, en dólares y centavos, tú dirías, están locos, esto no puede funcionar, porque aunque si vamos, a tener auspiciadores, los primeros espectáculos, son más duros, porque todavía, te estás abriendo, cancha, la gente está empezando, a creer en ti, después, pues ellos te buscan, pero al principio, es mucho más difícil, pero lo estamos haciendo, es más, los mismos luchadores, dicen, si tú te pones a pensar, que el boleto, menos costoso, es mil y pico, para ir a tu país, y tú ves, que para llevar, la lucha de campeonato mundial, en pareja, ahí hay dos, que son los campeones, y se llevo, la secuencia, de la saga, Hunting the Wolves, entonces, tengo, otras dos parejas, de extranjeros, que son otros, en una sola lucha, ya tengo, seis pasajes, porque los dos son, otros son chilenos, o sea, tengo seis pasajes, cada pasaje, es mil, mil algo, entonces, si a eso, tú le sumas, los gastos de hotel, comida, los arreglos que se hacen, con agentes, de algunos luchadores, los mismos luchadores, dicen, estás loco, Hugo, pero, los locos, son los que usualmente, llegan a conquistar, los que otros no se atreven, y, le decían loco, a Vince McMahon, y logró convertir, la empresa crea de su papá, un territorio, que cubría el área este, prácticamente solamente los Estados Unidos, lo convirtió en un producto global, así que, así se fue. Lo creían loco, y lo hizo, de hecho, hay un dicho, que dice, las personas que son, suficientemente locas, para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen, y eso tú lo estás haciendo, hoy día, Diego, o sea, hoy día, Hugo, en lo que es Latinoamérica, y, muchos preguntan, como por último, si lo puedes llevar este show, a Argentina, Argentina es un país muy pedido, o qué hay que hacer, te tiene que contactar a alguien, o, tiene que comprar tu espectáculo, ¿cómo lo puede ser para uno, tener en su país, tu espectáculo Hugo? Sí, ellos lo que tienen que hacer, es, entrar a la página de Resident Superstar, mirar la promo, del evento, de, de, lo que es, Misterio Manía, para que vean, la calidad del espectáculo, y que vean también, en YouTube, videos que tú mismo, Oscar, grabaste, para que, que tengan testimonio, de lo que es la producción de nosotros, entonces, si es lo que te gusta, entonces, podemos, me puedes escribir, a, mensaje privado, en Facebook, página de Hugo Sabinovich, y entonces, yo hago contacto con, el promotor, hay gente que nos está, se está acercando a nosotros, que no son promotores de lucha, que son gente que llevan, artistas como Luis Miguel, o, o gente así, de conciertos, de música, que quieren presentar, nuestro espectáculo, nuestro espectáculo, no está dirigido solamente, para promotores de lucha, cualquier promotora, en cualquier país, que tenga licencia, para presentar eventos, de conciertos, de robo, de espectáculo, que quiera presentar nuestro evento, podemos negociar, y, para los promotores de lucha libre, en esos países, nuestro negocio es en conjunto, nosotros no vamos a hacer competencia, nosotros lo que vamos a hacer crecer, el negocio de ellos, y que haga dinero a ellos, y hacer dinero a nosotros, y nuestra, nuestra meta principal, es que el público de ese país, reciba el mejor espectáculo, pero antes de marcharnos, elevar el producto local, a otro negocio. Bueno, Hugo, nos queda, solamente una pregunta, en el canal de, perdón, de Oscar, y va a ser una pregunta, obligada, después, ¿qué vamos a hacer, para que la gente lo sepa? Vamos a ir a mi canal, que está abajo en la descripción, y vas a regalar, a uno de los suscriptores, que se suscriban al canal, dos, verdad, dos entradas, para el evento, Misterio Manía, para que puedan ver, a Rey Misterio, Bobby Lashley, Johnny Mundo, y todos los luchadores, que van a estar allí, toda la superestad. Si ya lo saben, suscribirse al canal, de Planeta Wrestling, si quieren concursar, e ir después de este directo, al directo que van a realizar, Planeta Wrestling, conmigo y Hugo, al igual que este, Planeta, te invito a hacer la última pregunta, Miguel. Hugo. Mira, Oscar, antes de que haga la pregunta, Miguel, para la próxima intervención, que hagamos, para Misterio Manía, lo que vamos a hacer, es para ese evento, entonces, en tu canal, vamos para ese, para ese programa, que hagamos, vamos a regalar, dos boletos, para Misterio Manía, en el próximo programa, que hagamos contigo, para que también, tú puedas participar, ¿ok? Muchísimas gracias, Hugo. Perfecto. La última pregunta, Hugo, antes de irnos a mi canal, a hacer el sorteo, y hablar un poco, de cómo la lucha libre, puede cambiar a la gente, y puede cambiar el mundo, porque, me gusta acabar, las entrevistas contigo, de esta forma, porque eres una persona, que lo vivió, y después hablaremos de esto, para intentar ayudar a la gente, que está, en una situación, que no es buena, y que puede utilizar, tanto la lucha libre, como cualquier otro deporte, para salir de esto. Pero la última pregunta aquí, es completamente obligada, hablaste de ello, en la radio PR, por poquito, pero siguen preguntando, y siguen queriendo saberlo, es el tema de moda, y, le tenemos que preguntar, por el retiro, por la salida, de Daniel Bryan, de WWE. Queríamos saber, no todo lo que ha pasado, porque ya lo hemos visto, y que te he visto, sino, tu opinión, tanto como promotor, como, como ex luchador, sobre este retiro, una opinión personal, sobre el retiro de Daniel Bryan. Wow, mucha gente, a veces, Miguel Oscar, se niega a decir, wow, pero por qué tuvo que retirarse, entonces comienzan a escuchar, lo que dijo fulano de tal, tal página, dijo esto, pero, nadie sabe, bueno, hay un refrán que dice, nadie sabe, lo que hay en la olla, sino el que la menea, y entonces, la gente se olvida, que este tipo de luchador, como Daniel Bryan, no estuvo en WWE toda su carrera, WWE, tiene, cierta manera de hacer las cosas, como yo las hago, yo tomo luchadores, y yo les prohíbo, que se arriesguen demasiado, porque, yo soy de los que creo, que, ya de subir, te arriesgando, entonces, yo creo que hay un lugar para todo, no me gusta demasiado riesgo, porque, son sucesos, como el de Daniel Bryan, lo de Edge, cosas como, lo que pasan, en el ring, que son tragedias, que ya tú no las puedes evitar, entonces, si a eso le añadimos, ese estilo de lucha, del circuito independiente, el circuito independiente, es casi, el mismo retrato, de lo que es Ring of Honor, Ring of Honor, tiene grandes luchadores, pero al igual que la lucha japonesa, son muy pocos, los que van a lograr, llegar a ser, más famosos, fuera de su país, yo te aseguro, que el japonés, que firmó, del bullet club, con Dolly Dolly, en menos de tres meses, cuando entra a Dolly Dolly, va a ser más famoso, que, en todos los años, que ha llevado, allá, porque tú te puedes ganar, la mejor lucha, del año, de que una revista da, en Estados Unidos, pero ese galardón, nunca pagas tus cuentas, ese galardón, nunca, dice la historia, de, la columna vertebral, dañada, los discos, las construcciones, y, y en Daniel Bryan, no era una construcción, era acumulativo, es más, si tú vas a ser honesto, con Daniel Bryan, podrías decir, que, el hombre resistió más, porque, hay, hay, hay gente que no llega a ese punto, hay gente que se llega, que están como, viajando a otro lugar, porque no han regresado, del golpe a su cerebro, en este momento, la gente dice, pero por qué, si todavía estás joven, y es porque, la evaluación que hacen hoy en día, a un atleta, es mucho, más, verídica, por la ciencia, y los adelantos, que pueden, prácticamente, tu cerebro, lo pueden como abrir, por encima, hay hasta sistemas 3D, que entran, y te enseñan completamente, la parte baja, la parte de arriba, todo, y, y, y te pueden decir, mira, esto como supones que sea tu cerebro, y esto es lo que tienes ahora, y, el riesgo para Daniel Bryan, era tanto, que aunque él quería volver, este, no, no iba a poder hacerlo, porque, está en un punto, donde, eh, puede quedarse, como un boxeador, o lo que, lo que le llaman, punch drunk, a un boxeador, es, es la palabra incorrecta, era, demasiadas contusiones, por, por los golpes recibidos, y el cerebro ya no aguanta más, que es como tú ves, a un Muhammad Ali, el más grande de todos, como tú lo ves, como ha quedado, entonces, que triste sería, que tú tuvieras toda esa fama, y que de momento, te quedaras así, sin poder ver, sin poder moverte, casi, entonces, aunque nos duela, hay veces que hay que despedirse, como lo hizo Edge, que no podía volver a luchar, y hay veces que hay que despedir, en una noche, eh, bonita, con, yes, yes, a Daniel Bryan, en el ring, pero, con una sonrisa, contento, de que sabemos que tiene una bella esposa a su lado, que va a tener un público, y que si es, eh, y que si es sabio, él aprovecha este tiempo, para seguir tomando clases de locución, seguir preparándose, porque, eh, eh, la marca NXT, eh, va a seguir creciendo, eh, independientemente, porque está dando más, más ganancias, prácticamente, y más publicidad, que la propia WWE, así que yo vería, como analista, como comentarista, vería muy bien a Don Daniel Bryan, yo lo vería muy bien, así que, como decía en una canción, no lloren por mi Argentina, no lloren por Daniel Bryan, va a estar bien, va a estar en los brazos de su amada, va a tener el cariño, y también la satisfacción, que pudo haber logrado, llegar a un punto, donde quizás pudo haber estado, 10 años más, luchando ante 600, 700 personas, mil personas, que es lo que usualmente, a veces mete Ringo Banner, como, como promedio, en la perterera grande, como dos mil y pico, y nunca había hecho, un billete grande, porque, a ese nivel, Ringo Banner, no puede pagar, lo que WWE puede pagar, entonces, se va a ir, con un buen billete, feliz, y, no creo que sea lo último, que veamos de Daniel Bryan, y también yo dije hoy, que, el mismo Dios, que sanó a Shawn Michaels, cuando estuvo retirado, cuatro años, que dijeron, que no podía volver a luchar, el mismo Dios, que lo sanó, llamado Jesús, es el mismo Dios, que puede hacer un milagro, en Daniel Bryan, y el cuerpo, es una maravilla, como se recupera, uno no sabe, si un año después, de estar descansando, de momento, le hacen otro examen, y el doctor, le da el visto bueno, en esto, uno nunca sabe, porque tu cuerpo, no trabaja como el mío, y como te digo, yo, yo soy un hombre de fe, y yo creo que a veces, nos olvidamos, que el ser humano, ha sido creado, por un divino creador, que, ni la computadora, de Bill Gates, está hecha como nuestro, cerebro, nuestro cerebro, es la máxima creación, de un Dios todopoderoso, así que, a mí no me extrañaría, que pase lo mismo, que pasó con Shawn Michaels, con Daniel Bryan. Wow, ojalá, yo lo único, que le voy a decir a la gente, antes de pasar, al otro canal, es la frase, que dijo Christian, que puso en su Twitter, no os lamentéis, porque haya acabado, sino, estáis contentos, porque ha sucedido. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bien. Bueno, Miguel, introducenos a lo que va a ser, a tu canal, para ir despidiendo ya, al en vivo, en este canal. Bueno, vamos a ir a mi canal, que está en la descripción, vamos a hacer un par de agradecimientos, a gente que se lo merece, porque hay gente, de Perú y de Argentina, que nos ha ayudado mucho, en esta super maratón, vamos a, regalar estas dos entradas, y vamos a hablar un poquito, de, cómo la lucha libre, afecta positivamente, a la gente, solamente una pregunta, y un par de respuestas cortas, porque estamos ya, algo agotados, Hugo también, porque tiene un montón de trabajo, y nada, Oscar, todo tuyo, despídenos. Vale, ir despidiendo a cada uno, Miguel, gracias por estar, especialmente Hugo Sabinovich, su despedida, por favor, ha sido un gusto tenerlo acá, nuevamente. que Dios bendiga tu tierra, Chile, recuerden que estoy pronto, voy a estar, unos dos días, en Santiago, dándole publicidad, al evento de la Tangana Wrestling Tour, el 21 de Santiago, en la cúpula, del parque O'Higgins, información en la página, de Wrestling Superstar, y también estaré promocionando, Misterio Manía, estoy el sábado 20 de febrero, en Antofagasta, en el estadio Socol, y voy a estar dos días antes, allá en Antofagasta, dándole publicidad también, al evento, y preparando la ruta, hacia Misterio Manía, en el mismo lugar, Rey Misterio, Jolly Mundo, Matt Hardy, Carlito Caribbean Cool, MVP, estamos hablando, de los grandes de la lucha libre, Bobby Lashley, el tipo que da ganas de estrangularlo, Robbie E, que la gente se mete con él, mucho, los campeones mundiales de TNA, los Wolves, el campeón mundial actual de TNA, Matt Hardy, estando allá, el Mesías Ricky Banderas, Pentagon Junior, que no se me olvide, el galardón, por lo logrado en la lucha libre, arquitecto de lucha libre, tanto en México, como en la antigua, World Championship Wrestling, y ahora en lucha underground, Conan, recibirá el galardón, las divas, y Belize, Santana Gary buscando el campeonato mundial, Wrestling Superstar, nuevos personajes, y la defensa histórica del primer campeón, indiscutible de Chile, Alex Hero, Ante, Carlito, y más lucha, más información, en Wrestling Superstar, y estoy seguro que, en tu canal Oscar, siempre estarás dando información, y la próxima vez que nos encontremos, estaremos sorteando, dos boletos para Misterio Humanía aquí. Genial, entonces ya sabes, la próxima vez con Hugo aquí, sostendremos entradas, Hugo, cualquier publicidad que necesite, si estás promocionando acá, en algún canal de televisión de Chile, yo lo compartiré en mi página, de más de 22 mil fans, para todos. Muy bien, y hasta siempre fanáticos, al canal de Planeta Wrestling, para las entradas, nos vemos.